Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te presentaremos las 7 mejores freidoras de aire del mercado. Si estás buscando una forma saludable y deliciosa de cocinar tus alimentos favoritos, no te pierdas esta selección. ¡Empecemos! Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. La freidora dietética es un producto innovador que permite cocinar de manera más saludable utilizando sólo una cucharada de aceite. Su diseño moderno y compacto incluye un panel de control táctil multifunción para facilitar su uso. Con un área de cocinado de 5,5 L y una potencia de 1700 W, esta freidora permite cocinar grandes cantidades de alimentos de manera rápida. Gracias a la tecnología Perfect Cook de aire caliente, esta freidora ofrece resultados excepcionales en todas las recetas. El aire caliente circula por el interior y sale por los orificios traseros, garantizando una cocción uniforme. Además, cuenta con un termostato que permite regular la temperatura desde 80 grados Celsius hasta 200 grados Celsius. La freidora incluye un pack de accesorios de silicona que permite realizar una amplia variedad de recetas. Su diseño elegante y acabados en acero inoxidable oscurecido garantizan una mayor resistencia y durabilidad. Con 8 modos preconfigurados, esta freidora establece automáticamente el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar diferentes tipos de alimentos. Además, el tiempo de cocción es ajustable de 0 a 60 minutos. La freidora también cuenta con protección contra sobrecalentamiento, garantizando la seguridad durante su uso. Número 2. La freidora de aire Aigostar es un producto con una gran capacidad de 7 litros, que permite cocinar de 6 a 10 raciones. Su uso versátil permite el cocinado tradicional en la cesta o el cocinado directo en el cajón con un pequeño ajuste en el mango. La freidora cuenta con un panel LED táctil que ofrece 7 funciones preprogramadas, como patatas, gambas, pollo, ternera, carne, pescado, tarta y mantener caliente. Además, se puede ajustar manualmente la temperatura de 80 grados Celsius a 200 grados Celsius y el tiempo de cocción de 0 a 60 minutos. Este producto destaca por ser una opción saludable, ya que cocina sin aceites añadidos gracias a su rápido calentamiento interno por circulación de aire a 360 a alta velocidad. Esto reduce el consumo de grasa hasta en un 85%, evitando las freidoras de aceite tradicionales y ofreciendo una opción más saludable y con menos calorías. La freidora de aire Aigostar es funcional y práctica, ya que es totalmente libre de BPA, la cesta es extraíble y se limpia fácilmente. Además, cuenta con patas antideslizantes, hueco recoge cables, asa de toque frío y función mantener caliente, que permite recalentar comida ya cocinada o mantenerla caliente tras el cocinado con sólo pulsar un botón. El producto incluye un libro de recetas y ofrece garantías de calidad. Además, el cliente puede ponerse en contacto con el fabricante en caso de tener alguna consulta o problema, y recibirán ayuda y atención de manera satisfactoria. Número 3. La freidora dietética es un producto que permite cocinar de manera saludable utilizando sólo una cucharada de aceite. Con una cubeta de 6 litros de capacidad, se pueden cocinar grandes cantidades de alimentos. Con una potencia de 1700 W, esta freidora cocina de manera rápida y eficiente. Gracias a la tecnología Perfect Cook de aire caliente, se obtienen resultados excepcionales en todas las recetas. Además, cuenta con un diseño moderno y compacto, con un panel de control táctil multifunción para controlar el funcionamiento. Con 12 modos preconfigurados, se establece el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar diferentes tipos de alimentos. También dispone de un termostato para regular la temperatura, que va desde los 80 grados Celsius hasta los 200 grados Celsius. El tiempo de cocción es ajustable de 0 a 60 minutos. Con protección contra sobrecalentamiento y una base antideslizante, esta freidora es segura y fácil de usar. Número 4. La freidora de aire caliente Aigostar Maja cuenta con un diseño único que incluye una ventana de visualización y una iluminación independiente, lo que permite revisar el estado de los alimentos sin necesidad de sacar la cesta ni perder temperatura. Este sistema de visualización es cómodo, práctico, limpio y seguro. Además, la freidora dispone de 5 funciones preprogramadas, con configuración automática de tiempo y temperatura, para que la comida siempre quede perfecta. Estas funciones incluyen asar, pollo, patatas fritas, verduras y postres. También cuenta con modos de precalentamiento y manual. La freidora de aire cuenta con un gran panel LED digital que facilita su uso. A través de este panel, se puede programar el tiempo de cocinado hasta 50 minutos y la temperatura de manera sencilla. También se puede seleccionar la función de precalentamiento o cualquiera de los menús preprogramados con solo pulsar un botón. Una de las ventajas de esta freidora es que permite cocinar de manera saludable. Gracias a su rápido calentamiento interno por circulación de aire a alta velocidad, cocina sin necesidad de añadir aceite a los alimentos, lo que reduce su consumo de grasa hasta en un 85%. Esto la convierte en una opción más saludable que las freidoras de aceite tradicionales. Además, es cuatro veces más rápida que un horno convencional. La freidora de aire a y gostar es funcional y práctica. Está libre de BPA, su cesta es extraíble con mango de toque frío y se limpia fácilmente. También cuenta con patas antideslizantes y función de precalentamiento, lo que permite un calentamiento rápido y ahorra en consumo eléctrico gracias a sus 1,600W de potencia. Número 5. Crunchy Plus 7 es un producto ideal para toda la familia, ya que cuenta con una gran capacidad de 7 litros en su interior, lo que permite freír raciones para 4 a 6 personas de forma rápida y eficaz. Además, su cestillo es completamente antiadherente y compatible con lavavajillas, lo que facilita un lavado rápido y eficiente. Con una potencia de 1,650W, Crunchy Plus 7 ofrece un rendimiento eficaz y rápido al cocinar una gran variedad de alimentos. Con su panel de control y pantalla digital, es posible regular la temperatura entre 80 y 200 grados Celsius, elegir entre los 11 programas predefinidos, establecer el temporizador y mantener caliente la comida. Esto permite obtener recetas exquisitas sin tener que esperar mucho tiempo. El diseño de Crunchy Plus 7 incluye una ventana y luz interior, lo que permite controlar el proceso de cocción en todo momento sin necesidad de sacar el cestillo y perder temperatura. Esto garantiza resultados más rápidos y eficientes. Además, Crunchy Plus 7 permite cocinar de forma más saludable, ya que utiliza un 85% menos de aceite que las freidoras convencionales. Gracias a su sistema de circulación de aire caliente, es más rápido que un horno tradicional, lo que permite cocinar una variedad de alimentos como patatas, verduras, carne, pescado e incluso repostería en menos tiempo, manteniendo el sabor y la textura crujiente. Número 6. COSORI es una marca mundialmente reconocida con la confianza de 3 millones de clientes. Son líderes en ventas de freidoras de aire en Amazon.es y proveedores de más de 500 supermercados locales. Además, han colaborado con Clara Villalón de Masterchef. La COSORI Airfryer ofrece una forma de cocinar sin aceite, lo que permite disfrutar de la comida con un 85% menos de grasa que los alimentos fritos tradicionales. Es la elección perfecta para llevar una vida sana y mantener un buen cuerpo. Esta freidora es muy fácil de usar, ya que cuenta con 11 programas preestablecidos que se pueden seleccionar con sólo un botón. Una vez seleccionado, no es necesario monitorear el proceso de cocción constantemente. Gracias a la tecnología de circulación de 360 grados aire caliente, la freidora se calienta rápidamente en poco tiempo. Además, la cesta hueca permite que el aire circule de manera eficiente, reduciendo el tiempo de espera para la comida. La COSORI Airfryer viene con un libro de recetas en español, pero también se ofrece la opción de recibir un libro de recetas en inglés en formato PDF. La capacidad de esta freidora es de 5,5L, por lo que es ideal para familias de 3 a 6 personas. Además, su diseño de cesta cuadrada aprovecha al máximo el espacio disponible. Este producto también se destaca por su diseño seguro. Cuenta con una función de protección de apagado, un mango frío al tacto y un protector de botones, lo que hace que sea más seguro para que los ancianos y los niños lo operen en casa. La freidora también cuenta con un recordatorio de agitar durante el proceso de cocción, lo que ayuda a obtener una textura más crujiente en los alimentos. Sin embargo, si se desea ignorar este recordatorio, la máquina seguirá funcionando. Por último, la COSORI Airfryer permite ahorrar hasta un 55% en energía en comparación con otros métodos de cocción. También reduce el tiempo de cocción a la mitad en comparación con un horno convencional y consume menos electricidad. Número 7. La freidora de aire Aigo Star Sein es un producto que cuenta con varias características destacadas. En primer lugar, tiene una ventana de visualización única y un botón que enciende una luz interior durante el cocinado, lo que permite comprobar en todo momento el estado de los alimentos sin abrir el cajón y perder calor. Además, esta freidora tiene una gran capacidad de 8L, lo que la hace ideal para cocinar para hasta 6 a 10 personas. Gracias a sus 1,700W de potencia y su cesta interior cuadrada, se pueden aprovechar al máximo los alimentos, incluso los más voluminosos como el pollo. La freidora de aire Aigo Star Sein cuenta con 12 menús preprogramados, como patatas, pescado, gambas, carne, muslos de pollo, repostería y verduras. También tiene funciones de descongelación, precalentamiento y ajuste manual. Además, se incluye un libro de recetas para sacar el máximo partido al producto. Su uso es muy sencillo, ya que se pueden activar las funciones o menús preprogramados con sólo un botón en la pantalla táctil LED. También se puede configurar manualmente el tiempo y la temperatura. Una vez terminada la cocción, la freidora emite una señal sonora y el ventilador funciona durante 20 segundos para disipar el calor de forma eficiente. Por último, cabe destacar que el diseño de la freidora de aire Aigo Star Sein es práctico y funcional. Su panel está inclinado en un ángulo de 45 grados para facilitar su uso y que sea fácilmente visible. Además, cocina sin aceite o con una cantidad mínima, lo que reduce el consumo de grasa y permite disfrutar de una comida más saludable. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.